Como todos los miércoles en Galáctica Internacional, Radio y Televisión Iberoamérica, llega NewsBren, geopolítica y tendencias sociales. Toda la información con los detalles sobre los que definen el futuro del país y el mundo. NewsBren, en toda la Red Mundial de Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, en tu idioma. Bien gente, bienvenidos a este nuevo encuentro de NewsBren en la Red Mundial de Galáctica Internacional. Ya mismo les presentamos a su conductor y editorialista, Gustavo Bren. ¿Cómo estás Gustavo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, perfecto. Un día maravilloso a pesar de la llovizna, por lo menos se respira aire fresco, ¿no? En la capital federal de la Argentina, por lo menos. Sí, y le viene bien al campo también. También, sí, sí, es cierto, ¿no? Estaba muy complicada la cosa. Es cierto. Bueno, Gustavo, tenemos justamente hoy un envío muy especial con un dólar casi en 212 mangos, el dólar libre. Mientras, justamente, el dólar Banco Nación está estabilizado en 109 mangos, preocupación justamente de los importadores y también de los exportadores, con un riesgo país de casi superando los 1920 puntos y con, bueno, cuestiones de negociación, los bonos de la deuda argentina que están peleando en el ranking de los 10 países más riesgosos del mundo. Atención con esta información que está girando en este preciso momento, mientras el Fondo Monetario Internacional y el Ministro de Economía Martín Guzmán están intentando avanzar con lentitud, por lo menos, eso es lo que se dice, hacia lo que podría ser un posible acuerdo que para los expertos en los Estados Unidos no mejoraría las perspectivas del país, ¿no? Sí, es increíble como la Argentina busca una y otra vez ahogarse en un vaso de agua. Tremendo, ¿no? Si vos mirás los indicadores, estamos con indicadores de país subdesarrollado total, sin ninguna posibilidad de nada, sin riqueza, sin nada. Argentina tiene un problema, básicamente, que es un Estado muy grande que le genera déficit, con una matriz productiva muy limitada, sin valor agregado, que hace que la Argentina no pueda ser competitiva a nivel mundial, ya que muchos de los componentes de los productos, los pocos productos que se fabrican acá son importados. Con lo cual, a ver, agrandar la torta no se puede, al menos en un corto plazo, lo que se puede es achicar el gasto. Y parecería que la dirigencia política no entiende esto, que es de muy fácil resolución, es simplemente hacer una auditoría en cada una de las reparticiones públicas y eliminar la gente que está de más, buscar, digamos, competitividad. Hay muchos excesos, evidentemente, dentro del Estado argentino y es vergonzoso como cada vez, inclusive, lo quieren incrementar, ampliar. Tal vez, a ver, el titular del día de la fecha de este NewsBren sería, ¿tocamos fondo? La gran pregunta que se hace mucho, que nos hacemos muchos ciudadanos de este país, que vemos que continuamente seguimos derrapando sin tener un control real. O sea, el guitarreo perverso que tiene justamente la dirigencia de la Argentina, decadente, vergonzosa, lo va demostrando cada día, ¿no? Esa palmadita que se va andando atrás cuando se pelean para la gilada, como dicen por allí, y después acuerdan bajo cuerda todas las cosas que son realmente inentendibles, ¿no? Mirá, con respecto a si tocamos fondo, ¿no? Yo ya hace varios programas que dije que mi opinión era que no iba a haber arreglo con el fondo. Si vos analizás la situación desde el punto de vista del oficialismo, ¿sí? Hoy es mucho más preocupante para el fondo arreglar con Argentina que para Argentina arreglar con el fondo, desde el punto de vista del oficialismo, ¿está? Porque quedaron entrampados en un relato que les cuesta salir, porque para salir de ese relato el fondo exige ajustes. Y este gobierno, la palabra ajustes, ¿te acordás que en la época de Cristina hablaba de sintonía fina? Claro. Bueno, ajustes, ajustes. Ajustes, ajustes. Yo temo que no va a haber arreglo con el fondo. Es lo que creemos muchos. Sí, y la dinámica ahí es un poco impredecible. Cualquier persona que te pueda decir hoy, sin arreglo con el fondo, las variables de inflación, dólar, bonos, pueden ser estas. Además, la verdad que mucho no entiende porque la respuesta que yo daría es impredecible. O sea, mucho peor que hoy, mucho peor que hoy. Vos fijate que de pronto el propio Ministerio de la Argentina, en Hacienda concretamente, y por otro lado, como vos lo planteabas recién, en el caso del organismo internacional, nos referimos al FMI, afirman ellos por lo menos que se mantienen las conversaciones trabadas, evidentemente, por esto que estamos hablando, por esta discusión sobre la cuestión, justamente, del déficit fiscal. Y en Washington, y también en New York, creen, por lo menos lo que se ha comentado hace instantes nada más, que habría un entendimiento, pero bastante light y tardío, que esto se va a ir, a ver, dilatando un poco para ver cómo no queda mal parado tanto los funcionarios de la Argentina, el gobierno actual, y también la propia gente del FMI, ¿no? Bueno, pero eso ya no es un acuerdo con el fondo. Eso es un armisticio. Con lo cual, eso no va a mejorar las variables de Argentina. Yo pienso que si no llega a haber un acuerdo, no llega a haber voluntad de parte de Argentina, creo que pueden suceder dos cosas en la Argentina. A ver, decime. A nivel local, creo que podemos volver a las cuasimonedas, en algún momento, en algunas provincias. Ya experimentamos la época de los patacones y toda esa historia, ¿no? Que fue, digamos, dilatándose durante mucho tiempo y generó también una hecatombe económica y social en el país. Claro, porque si vos te pones a pensar, de alguna forma, es una forma... A ver, al gobierno le conviene la inflación alta porque va licuando todas sus deudas. Exactamente. ¿Cómo evitar tener más inflación y dejarla en niveles, digamos, para el gobierno, tolerables de un entorno del 50-60%? Sería no emitiendo tanto y no emitiendo tanto sin inversión y sin dólares que entren, sería con cuasimonedas. Ahora, esto, Gustavo, se da porque algunos vivillos de la política argentina que se han metido en ciertos negocios comerciales en el país con algunos empresarios que evidentemente son panqueques y se acomodan en este tipo de situaciones, también ven que esto les sirve, ¿no? Es como para meterse en empresas que empiezan a decaer, que han sido destruidas, y captarlas y poder pilotear y manejar ellas operaciones directamente, aprovechando su paso por el Estado y haciéndose de empresas que realmente de otra manera sería imposible, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que es un proceso que se viene dando hace muchos años. El gobierno de Menem vendió las joyas de la abuela. La historia como que se repite, se recicla verdaderosamente en la Argentina, ¿no? Dentro de poco vamos a terminar en el canibalismo. O sea, no hay otra opción, digamos. Y yo también preveo que si no hay acuerdo con el fondo, Argentina, por su geopolítica y su no querer acordar con el fondo, por esos dos factores, creo que Argentina puede ser sacada del G20. Ese es otro tema también que se está hablando ahí en forma reservada, que como que todavía le tienen un poquito de lástima, dicen algunos diplomáticos con los cuales hemos conversado, como que está la cosa bastante tensa en ese sentido, ¿no? Ya directamente muchos de los que integran justamente a ese organismo le bajaron el pulgar a la Argentina. Sí, el problema que tiene, a ver, geopolíticamente, es que no le quieren bajar el pulgar a Argentina. Totalmente, claro. Porque ahí ya a un gobierno que tiene una propensión a aliarse con países, digamos, no occidentales, ya ahí le dan la excusa perfecta para que se alinee con países no occidentales. Y ahí es un juego geopolítico muy complicado, porque Estados Unidos básicamente pierde el dominio del Atlántico Sur. Con lo cual eso geopolíticamente es bravo para Estados Unidos. Ahora, hay un nivel de tolerancia. Llegado a un punto, Estados Unidos buscará alternativas. A ver, tienen como alternativa, aunque sea un país chiquito, Uruguay. Porque la verdad que ya lo de Argentina, ponete vos en el lugar de la comunidad internacional, que es la que son los que forman el fondo monetario. Ya están cansados de Argentina. Es recurrente, 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 recurrente. Entonces yo lo que veo es que acá va a haber una pérdida muy grande de los activos, de los valores de los activos. Yo recuerdo que allá por el año 89, más o menos, el metro cuadrado de construcción estaba a 400 dólares. Entonces, va a haber una pérdida muy grande de activos, va a haber una emigración muy grande de las empresas multinacionales que van a poner sus sedes en Brasil o en México. Tal como le ocurre a Chile. Lo que pasa es que Chile es un país que ya tiene un modelo que funciona así. Hoy los empresarios, yo trabajé en multinacional, cuando les suena el teléfono al presidente o al director regional y dicen, ¿de Brasil quieren hablar con usted? Agarra el teléfono inmediatamente. Cuando dicen, ¿de Argentina quieren hablar con usted? Dígale que lo llamo más tarde. Porque ya saben que es problema, es un mercado chico, en volumen, constantemente con... no se pueden hacer planes a cinco años. Las empresas multinacionales, todas trabajan con planes a cinco años. Con Argentina es imposible hacer un plan a cinco años. Vos fijate que, de pronto, esto que vos planteás conlleva analizar un poquito lo que está aconteciendo permanentemente en la Argentina con los cambios. El aumento de tarifas, las distribuidoras también de gas que pidieron subas de hasta casi el 35% para usuarios residenciales. ¿Sucede esto durante lo que es la primera audiencia pública también para definir lo que algunos dicen un ajuste de las tarifas de gas que arrancó hoy, no es cierto? El ente nacional regulador, por ejemplo, del gas, el Energas, resaltó que su intención es lograr un acuerdo definitivo, según lo que dicen ellos, con las empresas del sector. Después tenés el otro problema con las compañías eléctricas, con Edesur y Edenor, desbarrancadas totalmente, dando servicios desastrosos, pésimos, cobrando tarifas de locos en sectores residenciales que no corresponden. Y te encontrás también con situaciones de falta, digamos, de intervención de un organismo como es el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, que tampoco funciona hace más de dos años y medio, que los tipos no hacen nada. Todas, digamos, estas organizaciones, estos ministerios, estos organismos del Estado, más lo que quieren meter más, integrando supuestamente nuevo personal con costos inentendibles, genera también una gran desconfianza, ¿o no? Bueno, a ver, en la Argentina hay gente que no sabe, pero hay enormes deturpaciones. Por ejemplo, el PAMI es una entidad... Otra vergüenza, ¿no? Es una entidad que no es gubernamental. Claro. En el estatuto figura que tiene que haber un directorio formado por miembros del oficialismo, miembro de oposición y sociedad civil. Y, sin embargo, te lo intervienen, te ponen una persona... Esa persona que aparte mete a 20 familiares, mete al padre, a la madre, al sobrino, al hijo, a los amigos de los amigos. Esta joda de utilizar justamente los organismos y las instituciones del Estado, a la cual están mal acostumbrados los funcionarios y los políticos de la Argentina, ¿no? O sea, es lo que yo te decía. Hablan para la gilada, se pelean en cámaras y después se palman la espadita y tranzan todo, como lo que hemos visto en los últimos tiempos, la llegada de nuevos diputados y senadores al Congreso de la Nación, ¿no? ¿Hasta cuándo puede sostener esta Argentina este tipo de funcionarios crápulas, mentirosos, engañadores, que son estafadores seriales y que vienen desbarrancando permanentemente, produciéndole un daño tremendo a la sociedad, a los ciudadanos, porque realmente hay gente que está en una situación desesperada. Vos, fíjate, te doy un caso sencillo que tiene mucho que ver con esto que pasa en la Argentina. 500 mangos es un kilo de tomate. ¿No? Hoy a la mañana. Un dólar a 212 mangos, 250 mangos un euro. Se le cagan de risa a la gente. O sea, nos toman de idiotas permanentemente y nos boludean hablando en criollo porque realmente no hacen absolutamente nada para corregir estas atrocidades y estos desbarrancos que cometen con total intencionalidad. Aquí no hay, como hoy me comentaba justamente un diplomático, aquí no es un problema de errores. Aquí hay una estructura marquetinera armada para destruir la economía, sacar provecho de la situación y joder cada vez más a la gente para llevarla a un mayor nivel de pobreza. Ya estamos superando el 55-60%. O sea, que esto no para aquí. Eso es lo preocupante y la falta de compromiso y de respeto que tienen estos dirigentes decadentes que tiene la Argentina, impresentables desde todo punto de vista. Bueno, yo te dije, a ver, yo tengo un análisis mirando un poco hacia adelante. Yo creo que la fecha crucial va a ser el 2025. ¿Y por qué digo esto? Yo espero que esté la oposición consolidando, hay muchas facciones dentro de la oposición, yo espero que estén consolidando con equipos técnicos un mismo plan, gane quien gane. Eso es lo que yo esperaría, yo la verdad que no sé, porque a veces el ego de los políticos es tan grande que hay seis grupos de equipos técnicos trabajando. Yo creo que la oposición tiene que decir, ok, vamos a ir a internas, pero hoy ya se tiene que poner a trabajar con equipos técnicos. Ahora, cosas que no lo están haciendo, Gustavo, porque lo que se ve es que hay una separeta total donde hay como un armado de camarillas como pasa en los medios corporativos de comunicación, en los operadores que están dentro del sector sindical, judicial, empresarial, que cada uno arma su quintita y van a un enfrentamiento innecesario sabiendo que eso genera mayor malestar, mayor incertidumbre y un debacle de la economía y de la cuestión sanitaria, educacional que tiene a la Argentina directamente hace décadas en un callejón sin salida. Esta falta de conciencia que se ve claramente en estos políticos y en estos funcionarios a los cuales nosotros habitualmente entrevistamos, algunos, viste, que como lo hablamos en privado se hacen los enojados, se ofenden cuando le plantea ciertas cosas porque realmente están comprometidos en situaciones no santas, ¿no? En temas realmente que avanzan y avalan los hechos de corrupción. ¿Se le podrá poner algún tipo de límite con raciocinio? Porque yo en algún momento lo he estado hablando con algunos analistas locales e internacionales y te dicen casi todos, lamentablemente, que es muy difícil que eso se pueda concretar, que haya una transparencia porque es con lo que vos decías, cada uno puja para lograr mayor poder y no le importa lo que le pasa a la gente. No, no, pero está bien. Solamente piensan en ello, ¿viste? No, no, pero está bien. En las situaciones como lo hizo la directora del PAMI con su pareja, dejar una institución que está desbastada, rota por los cuatro costados, sin ningún tipo de manejo y donde realmente no hay un ordenamiento, no hay un ordenamiento real desde la cabeza, desde el Ejecutivo Nacional hacia abajo, porque desde que, por ejemplo, el actual gobierno tomó, se hizo cargo del mismo, esto es una payasada total. O sea, todos los días se emparchan y emparchan, atan con alambre, ¿no? La argentinidad al palo, pero mal, mal hecha, mal implementada. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, yo ya, estos dos años que vienen ya los doy por perdidos y no quiero ni hablar porque tengo que hablar de las coyunturas diarias. Así que yo no voy a hablar de eso porque ya están perdidos para mí. ¿Y cómo aguanta? ¿Cómo llega la gente? ¿Cómo llegan las empresas? ¿Cómo llegan justamente los inversores? Bueno, eso lo veremos. Están ahí desorientados, ¿no? Eso lo veremos. Ahora, yo lo único que espero es que la oposición que se maten políticamente, pero me imagino que deben tener, me imagino, una mesa de equipos técnicos consolidadas de todas las vertientes que forma la oposición para tener un plan consensuado y que se maten políticamente, van a internas, gana alguien, el plan ya está armado. Si no lo hacen así, realmente, un par de cosas. Si no lo hacen así, es directamente un suicidio. Y si no van a venir con un relato novedoso y no un relato utópico, ¿sí? O sea, a ver, lo que yo te diría es lo siguiente. es como si yo te hago una propuesta y te digo, mira, Pedro, si querés que yo te diga la verdad de lo que yo pienso, entrevistame. Si vos lo que querés es parche, entrevista a otro. Entonces, lo mismo se va a aplicar al gobierno. El gobierno no va a poder venir con más, con pobreza cero, chinchulines en la heladera, educación, ciencia y dignidad. No, no, no. El gobierno tiene que venir a decir, la clase política argentina viene fracasando hace mucho, mucho tiempo. Eso lo indica solamente la pobreza. Es el indicador. Es una pobreza fabricada porque Argentina no tenía pobreza a diferencia de los demás países de Latinoamérica y vamos a tener que pasar por un periodo que va a ser difícil pero que cada vez vamos a estar más cerca de empezar a ver la luz del túnel. Si me quieren acompañar en ese camino, acompáñenme. Si lo que quieren es parches para seguir estando peor, por favor, no me voten. Así tendría que pararse un político argentino. Así tendría que pararse un político argentino. Ahora, si lo que quieren es poder por el poder mismo y obviamente que te van a prometer, no sé, Melchor, Gaspar y Baltasar van a venir cuatro veces al año. No sé. Claro. Gustavo, te propongo que hagamos un breve paréntesis aquí en NewsBren, tu programa donde estamos desarrollando todo el mundo de la geopolítica, una breve pausa, breve paréntesis, para después volver justamente con otro tema que es interesante, más lo que vos vas a plantear justamente en base a lo que comentábamos recién, ¿no? titular del día de la fecha. Tocamos fondo en la Argentina, pero también vos fíjate que curiosamente finalizó la campaña de trigo con una producción histórica de casi 22 millones de toneladas que estarían aportando un promedio estima de 5.800 millones a la economía argentina. ¿Esto sirve si realmente se implementa algún acuerdo, algún trabajo de campo serio, se hace una programación realmente acorde a lo que necesita la Argentina? Te dejo ese planteo esa pregunta y otros temas que vamos a desarrollar aquí en minutos nada más en esto que es NewsBren en Galáctica Internacional. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Claro que sí, seguimos compartiendo NewsBren, geopolítica y tendencias sociales en Galáctica, Radio y Televisión y Veroamérica para estar al tanto de lo que acontece en el país y el mundo. Bueno, hablábamos recién con Gustavo Bren justamente sobre el titular del día de la fecha. ¿Tocamos fondo en la Argentina? Bueno, Gustavo, te escucho. Bueno, a ver, yo creo que todavía no tocamos fondo. creo que muchos muchos protagonistas de la sociedad argentina van a esperar hasta 2023. Para mí la fecha crucial es 2025. 2025. que sí, porque yo creo que lo que se va a producir en el anterior gobierno había un amague de la oposición que estaba muy fragmentada de poder hacer lo que siempre se hizo con los gobiernos no justicialistas, a mí no me gusta llamarlo peronista porque Perón se murió y hubo uno solo. que es desestabilizar al gobierno que va a ganar las elecciones. Y en el 2025 se hacen algo de gestión porque este gobierno es directamente es una anarco-democracia. Anarco. Es una anarquía con democracia. Esto se ha visto y muchos coinciden de alguna manera que cuando está en el gobierno el justicialismo siempre intenta desestabilizar al gobierno de turno. Es una constante que ha generado un tremendo perjuicio a los propios ciudadanos de la Argentina porque venimos prácticamente reciclando situaciones que no son las adecuadas. Ahora, esto que vos planteás y teniendo en cuenta lo que yo te comentaba hace un rato de la finalización de la campaña del trigo otro sector como el del campo que siempre, viste, es cuestionado, es perseguido, cuando realmente tendría que haber un acuerdo, un diálogo permanente como para establecer beneficios para ambas partes, para la sociedad en su conjunto, no para hacer este chiquitaje berreta que implementan habitualmente los gobiernos para ver quién queda mejor parado. Esto favorece esta cuestión de una producción histórica como te contaba de 22 millones de toneladas que aportarán esos más de 5.500 millones de dólares a la economía. ¿Les sirve hoy por hoy al gobierno de Alberto Fernández para recomponer su relación con la gente del campo y armar o estructurar un programa adecuado para mejorar esta compleja situación que tiene la Argentina? No, no le sirve en absoluto. Toda la campaña anterior de soja se la tragaron como en un colador. Inclusive, claro, inclusive, si vos te pones a pensar era mucho más fácil negociar con el fondo hace un año atrás por el tema de la pandemia que iban a ser mucho más contemplativos pero no se hizo porque venían las elecciones había que poner plata en la calle. Pero igual se nota como que no tienen olfato, rifan todo el poderío que pueden tener para negociar justamente por lo inoperante que son. No tienen gente que sea operativa y que les baje un lineamiento y decir, mira, este es el momento oportuno para hacer valer y de alguna manera que sea consistente lo que nosotros podemos reclamar o negociar. Eso es lo llamativo, ¿no? Se hace por imprudencia, por inoperantes o porque realmente aunque parezca mentira puede haber una doble intencionalidad de un sector político de la Argentina para perjudicar el sistema digamos socioeconómico del país. Porque genera un montón de dudas, ¿viste? O sea, llega un momento que uno dice, pero la pucha, ¿cómo hacen estas cosas cuando realmente saben que van a un callejón sin salida, ¿no? No, 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 a ver, este gobierno actual es una coalición que ya nació muerta, ya nació muerta el primer día. que se candidate una persona para vicepresidenta y nomine un presidente, eso puede ser que se dé a lo mejor en alguna de las lunas de Júpiter si es que hay vida, pero no se da en ningún otro lugar. Entonces, este gobierno no tiene ni gestión, nada. Por eso no pueden elaborar un plan económico porque hay tantas facciones que pujan por algo diferente que terminan no gestionando absolutamente nada. Entonces, el trigo no les va a servir para nada, se lo van a tragar como un colador. Yo, vuelvo a decir, la oposición tiene un tremendo compromiso que ya lo está empezando a perder, ¿eh? porque el no haber hecho renunciar a la diputada que fue a Dilley es una señal pésima para la sociedad. A mí puede venir cualquier dirigente de peso del PRO y decirme pero somos diferentes, somos diferentes. Pero no lo están demostrando, evidentemente en la práctica no lo demuestran, son más de lo mismo, más de lo que estamos viendo de hechos de corrupción que son avalados lamentablemente de una manera impresentable, ¿no? Porque realmente si quieren producir un cambio lo harían, intentarían por lo menos demostrar que son otra cosa concretando hechos y resolviendo situaciones que son lamentables, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, es como la música, Argentina es la música, esa parole, parole, parole. Ahí está, viste en la tecla, es cierto, ¿eh? Parole, 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 ¿eh? Palabras, 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 pero nunca resuelven las cosas. Claro, y la gente ya está empezando a estar, empieza a entenderles el juego. Claro, menos mal. Y ya está muy cansada. Claro, menos mal que la gente por lo menos ya está dándose cuenta de este guitarreo berretismo absoluto de la Argenlandia decadente que tenemos y está tomando nota y está visualizando de otra forma, ¿no? Observando para ver qué resolución va a tomar. Esto puede favorecer justamente el recambio gubernamental que todo el mundo dice que sería necesario hasta inclusive adelantarlo, ¿no? O sea, llamar a un consenso justamente a una posibilidad de reorientar la situación socioeconómica del país para no terminar en la debacle en el destrozo total y absoluto que es a lo que muchos creen el camino al cual va el argentino hoy por hoy? Lo que pasa Pedro es que yo veo una gran deficiencia en la opción. No le saben hablar a la ciudadanía con los problemas que tiene la ciudadanía. Entonces vos ves que van desfilando por los canales y hablan del déficit fiscal, de la inflación. No, no. Acá hay que hablar de la violencia, de la pobreza, de la educación y no solamente dar un diagnóstico. El diagnóstico ya hoy lo puede dar mi hijo de 15 años. Claro. El combo que tenemos es muy peligroso. Yo no necesito que venga una figura importante de la política opositora a darme un diagnóstico que ya lo puede hacer cualquier persona que lo padece. que lo está transitando. Claro. Acá lo que hay que plantear es tenemos que ver un modelo de país. No va a ser fácil. Vamos a tener que pasar por un periodo de sacrificio. Sé que esto ya le suena recurrente pero el diagnóstico es este, este, este y no hablar de déficit fiscal. 50% de pobreza. Eso significa chicos en la calle pisando barro sin cloacas sin agua este, falta de productos falta de competitividad educación que estaba maniatada por el sindicalismo salvo cuando el oficialismo gobierna hay que hablarle a la gente que vos escuchaste lo que dijo lo que dijo Moyano Moyano padre que él no se jubiló porque realmente se ha esforzado para trabajar justamente para el sindicalismo o sea estas cosas que uno escucha que dicen los dirigentes la verdad que solamente los ciudadanos argentinos lo pueden escuchar y de alguna manera mirar para otro costado y no entender realmente ese mensaje nefasto que estamos recibiendo de la dirigencia porque si uno se puede analizar estas cosas que pasan y digamos la falta de participación que tiene la sociedad es lo mismo que pasa en un consorcio donde saben que los integrantes del consejo y de la administración se roban todo que pasan sobre precios que se chorean y estafan a los vecinos del edificio o de la propiedad y hay 4 o 5 que se quejan y los demás bueno como que no participan en las reuniones que lo dejan entonces los terminan afanando de tal manera como pasa también en la Argentina en ese segmento inmobiliario donde hay administraciones y consorcios consejos de los consorcios que se chorean todo aumentando lo que son las expensas generando sobre gastos extras que se la terminan choreando ellos mismos y que nadie dice nada después llega un momento que se sorprende ah mirá no puedo pagar bueno pero si sos un gil que permitís que te sigan choreando y estafando bancatela bueno pero Pedro el tema es el siguiente a ver el oficialismo y el sindicalismo mienten descaradamente pero tienen un idioma un relato que les llega a las clases bajas de la Argentina la oposición no tiene relato para esa gente no 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 tiene relato no tiene manera que les diga mira yo caminé la pobreza vos tenés que hablar de la siguiente forma porque tu núcleo duro ya sabe cómo sos no lo tenés que convencer exactamente vos tenés que hablarle a la otra parte que te falta y no lo hacen siguen hablando de déficit fiscal de inflación de ajuste fiscal yo la verdad que no los entiendo no los entiendo y cuando digo esto no lo digo peyorativamente porque yo sé que con el oficialismo la Argentina no tiene ninguna chance de salir con la oposición sí pero si se integra en una visión de cuál es el relato que hay que darle a la gente que históricamente vota al oficialismo y eso no lo saben hacer no lo saben hacer qué pena es una lástima realmente que no hayan entendido esto no se hayan dado cuenta a pesar que hace décadas que están transitando en el mundo de la política y que ven lo que hace justamente la oposición de no llegar a un acuerdo a consensuar como para justamente darle una alternativa digna de ser vivida a la población porque realmente hay oportunidades Macri se lo perdió Alfonsín también algunos lo llaman el padre de la democracia pero tuvo sus falencias porque también estuvo mal rodeado y mal asesorado en su momento por algunos de los que inclusive hoy están en el otro lado de la vereda que realmente uno le llama poderosamente la atención vos fíjate que algunos supieron reciclarse y se cambiaron de banda por conveniencia para ellos a nivel personal pero no para beneficio de la sociedad para darle digamos una salida acorde a las clases bajas pobres que son en definitiva las que terminan sufriendo en mayor medida porque por más de que les den los subsidios ese supuesto acompañamiento terminan siempre por debajo de la realidad nunca termina de alcanzarles o de compensar justamente esas atrocidades que se van cometiendo por otro lado sacándole a los pocos tipos que laburan que producen que son los que realmente también llegan con un cansancio con un estrés que termina agotándolos porque el tipo de poder el que tiene digamos un capital que es lo que hace se raja del país como ya lo hemos visto con claridad en varias oportunidades y ahora tenemos otro claro ejemplo de lo que ha pasado la fuga no solamente de capitales sino de proyectos de industrialización de productividad de la Argentina que cruzaron el río de la plata se fueron al otro lado y dijeron basta me cansaron ¿no? hasta donde esto puede sostener de alguna manera en un país donde justamente esta Argenlandia que vivimos que da risa y da pena y da mucha tristeza sigue siendo tomada con total ineptitud por falta de los líderes o de aquellos dirigentes que tendrían que reacomodar esta dramática situación que se vive Gustavo mira a ver el núcleo duro de la oposición ya lo tienen ¿sí? que tienen el núcleo duro más la comunidad médica que este gobierno no no supo ni siquiera este eh halagar por el esfuerzo jubilado los tienen todos también ahora si vos vas a hablar con alguien si vas a estar en un programa de televisión y tanza ¿de qué hablas? ¿de déficit fiscal o hablas de cloacas? ¿de qué hablas? ¿de aguas infectadas o hablas de los nuevos trenes eléctricos que vamos a importar? entonces yo creo que la oposición que tiene eh un problema de lucha de egos están mirando solamente el árbol y se olvidan del bosque y necesitan un autor para que les diga no acá hay que hablar de esta manera para que la gente esa que ya está cansada del relato justicialista te dé una oportunidad te dé una oportunidad pero no lo saben hacer y yo te vuelvo a repetir eh la la el el círculo rojo va a tolerar hasta el 2024 si ve que en el 2024 no hay cambios eh lamentablemente van a van a van a saltar del barco como como hacían en las guerras anteriores los piratas contra contra una embarcación saltaban de un barco para el otro no les dan otra alternativa porque ahí sí no hay futuro claro queda justamente la última oportunidad para la Argentina sabrán tomar tomar conciencia de eso este o verán realmente eh que están confundidos y reacomodarán la situación para estabilizarla intentar buscarle el rumbo perdido Gustavo va a depender de vuelta del relato que tengan si el relato que va a ser este un relato que no va a incluir en el relato a las clases negadas eh lamentablemente va a ser una victoria pírrica va a ser una victoria pírrica eh entonces eh inclusive hay un tema ahí que yo no me quiero meter pero eh hay que tener mucho cuidado con la la financiera porque eh a ver lo voy a decir de esta forma educadamente si una cosa es gestionar la ciudad de Buenos Aires ajá eh y poder manejarse con gobernadores con la los sindicalistas para eso vos tenés que tener un juego de cintura muy grande y de las personalidades de la política los que yo veo más probos son contados con los dedos son tres o cuatro personas nada más sí y que podrían hacer una transición para el pro o sea pararse frente a los personajes protagonistas del pro y decir para no tener una victoria pírrica tenemos que hacer una transición fórmula pichetto eh lópez murphy o pichetto bullrich o pichetto bullrich y tenerlo a lópez murphy como economista o jefe de gabinete claro si ellos van a quedarse con el grupito del pro eh no van a ningún lado claro es lo que sospechan lo que creen muchos muchos analistas están teniendo esa visión con una proyección realmente de producir un cambio que sea efectivo para beneficio de la sociedad lo otro como quien dice es puro cuento ¿no? lo plantean muchos inclusive dentro del mismo oficialismo del oficialismo y de la oposición también en eso coincide ¿no? curiosa esta cuestión que es muy llamativa en esta Argentina compleja ¿no? ahora el gobierno que venga tiene una ventaja ¿eh? tiene un handicap si yo te voy a explicar por qué a ver porque el país va a quedar tan mal destruido con que solo con que solo lo mejoren un poquito ya es un ya la gente empieza a mirar cierta virtuosidad virtuosidad o sea puede oxigenar la estructura social de otra manera bueno Gustavo esperemos que tome conciencia nosotros de alguna manera hacemos un intento de reflexión para tratar de bajar alineamientos razonables y que le generen digamos otro tipo de postura a la dirigencia que realmente está yendo por el camino equivocado ¿no? e intentamos de alguna manera acercarle algunas pildoritas ya que hablamos y estamos en contacto permanentemente con mucha gente de los distintos sectores y eso tal vez nos permite visualizar las cosas que tal vez cierta dirigencia política no lo ve o no lo quiere ver que es otra cuestión también ¿no? es probable es probable Pedro es probable esperemos esperemos que de alguna manera se reencamine la cosa vamos a ver si hay arreglo con el fondo como yo te dije un armisticio que yo creo que puede haber un armisticio o no arreglo esas son las dos variables que yo al menos manejo y bueno y vamos a ver qué es lo que pasa bien en función de eso esperemos que no toquemos fondo ¿no? como era el titular del inicio justamente del envío del día de la fecha que la argentina no toque fondo que podamos prever y resolver esta situación compleja antes de tiempo ¿no? antes que tengamos ya la cosa sobrepasada exactamente te mando un gran abrazo gracias Gustavo como siempre y nos estamos un gran abrazo abrazo la audiencia abrazo la audiencia y bueno el miércoles que viene nos veremos nuevamente así será brillante semana así estamos justamente en este News Brain con Gustavo Brain justamente el analista internacional que nos plantea todo el mundo desde la óptica de la geopolítica y las tendencias sociales para saber y conocer lo que se cocina justamente en la Argentina de estos tiempos News Brain aquí como siempre en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana continuamos con la programación de Galáctica Internacional junto a ustedes Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica otro concepto en comunicación Gustavo Brain punto space el ingreso a Revista Azae así somos así estamos toda la información y notas para reflexionar Revista Azae el futuro de la Argentina Revista Azae arroba gmail punto com la Argentina la Argentina a la Argentina la Argentina